En el folclore ruso hay muchas historias de Baba Yaga, la temible bruja con dientes de hierro. También se le conoce como Baba Yaga Bunny Legs, porque a pesar de su feroz apetito, es delgada como un esqueleto. En ruso eso es Baba Yaga Kostyanayanoga. En algunas historias tiene dos hermanas mayores que también se llaman Baba Yaga, solo para confundirte. Su nariz es tan larga que se estremece contra el techo de su choza cuando ronca, extendida en todas direcciones sobre su antiguo horno de ladrillos. Al no ser una bruja aburrida y convencional, no lleva sombrero y nunca se la ha visto en un palo de escoba. Viaja posada en un gran mortero, con las rodillas casi tocando su barbilla, y se empuja sobre el suelo del bosque, aterrorizando a cualquier transeúnte. Yo soy el documentalista, y esto es Baba Yaga. 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 Cada vez que ella aparece en la escena, un viento salvaje comienza a soplar, los árboles de alrededor crujen y gimen, y las hojas giran en el aire. Gritando y llorando, una multitud de espíritus la acompañan, a menudo en su camino. Siendo una dama un tanto reservada, a pesar de todo el estruendo que hace, barre todo rastro de sí misma con una escoba de abedul plateado. También puede volar por el aire de la misma manera. Baba Yaga vive en una cabaña en lo profundo del bosque. Su cabaña parece tener personalidad propia y puede moverse sobre sus piernas de pollo extra grandes. Por lo general, la cabaña da vueltas mientras se desplaza por el bosque o se mantiene en reposo de espaldas al visitante. Las ventanas de la cabaña parecen servir como ojos. Todo el tiempo que gira, emite chirridos sangrientos y solo se detendrá en medio de muchos crujidos y gemidos, cuando se diga un conjuro secreto. Cuando se detiene, se gira para mirar al visitante y baja sobre sus patas de pollo, abriendo la puerta con un fuerte golpe. La cabaña a veces está rodeada por una valla hecha de huesos, lo que ayuda a mantener alejados a los intrusos. La valla está rematada con calaveras cuyas ardientes cuencas de los ojos iluminan la oscuridad. Cuando un visitante entra en su choza, no muy a menudo, Baba Yaga les pregunta si vinieron por su propia voluntad o si han sido enviados. Afortunadamente, ella parece no tener poder sobre los puros de corazón. Como Basilisa y aquellos de nosotros que somos bendecidos, protegidos por el poder del amor, la virtud o la bendición de una madre, Baba Yaga gobierna sobre los elementos. Sus fieles servidores son el jinete blanco, el jinete rojo y el jinete negro, los cuales son el brillante amanecer, el sol rojo y la media noche oscura. Entre sus otros sirvientes, hay tres pares de manos sin cuerpo y un tanto amenazantes, que aparecen de la nada para cumplir sus órdenes. Los llama mis amigos del alma, o amigos de mi pecho. Y es más que un poco reticente a hablar de ellos con Basilisa. La cabaña de patas de pollo en la que habita Baba Yaga suena a pura fantasía. De hecho, esta es una interpretación de una construcción ordinaria popular entre los pueblos nómadas, cazadores, recolectores de Siberia de los Urales y las familias Tungusik, inventada para preservar los suministros contra los animales durante largos periodos de ausencia. Una cabaña que está construida sobre soportes hechos de tocones de dos o tres árboles de crecimiento cercano, cortados a la altura de 8 a 10 pies. Los tocones, con sus raíces que se extienden, dan una buena impresión de muslos de pollo. El único acceso a la cabaña es a través de una trampilla en el centro del piso. Una construcción similar, pero más pequeña, fue utilizada por los paganos siberianos para sostener figuras de sus dioses, recordando al matriacado tardío entre los pueblos siberianos. Una imagen común de una muñeca tallada en hueso en harapos en una pequeña cabaña, encima de un tronco de árbol en caja, con una descripción común de babayaga, que apenas cabe en su cabaña, con las piernas en una esquina, la cabeza en otra, y su nariz creciendo en el techo. Hay indicios de que los antiguos esclavos tenían una tradición funeraria de cremación en chozas de este tipo. En 1948, los arqueólogos rusos Yefimenko y Tretiakov descubrieron pequeñas cabañas del tipo descrito con restos de cremación de cadáveres y vallas circulares a su alrededor. Otro personaje extraño que sirvió como pastor para Baba Yaga es el hechicero Koshei el inmortal. Y aquí hay un misterio para ustedes. Mientras da instrucciones a Basilisa, Baba Yaga menciona que alguien rencoroso había mezclado la tierra con sus semillas de amapola. ¿Qué podría haber querido decir? ¿Podría Baba Yaga tener un enemigo? ¿Alguien se atrevería a arriesgarse a provocar su ira? Aunque la mayoría de las veces es representada como una anciana aterradora, Baba Yaga también puede desempeñar el papel de una ayudante y una mujer sabia. La madre tierra, como todas las fuerzas de la naturaleza, aunque a menudo salvaje e indómita, también puede ser amable. En su disfraz de bruja sabia, a veces da consejos y regalos mágicos a los héroes y a los puros de corazón. El héroe o heroína de la historia a menudo entra en el dominio de la bruja en busca de algo, como sabiduría, conocimiento o verdad. Ella lo sabe todo, lo ve todo y lo revela todo a aquellos que se atreven a preguntar. Se dice que ella es un espíritu guardián de la fuente de las aguas de la vida y de la muerte. Baba Yaga es el arco crona, la diosa de la sabiduría y la muerte, la madre hueso, salvaje e indomable. Es un espíritu de la naturaleza que trae sabiduría y muerte del ego. Y a través de la muerte, renacimiento. Yo soy el documentalista y esto fue Baba Yaga. Saludos especiales para... Flavio Vázquez, usuario Google, Cavafy García, Nayeli Torres, El Diario del Reptiliano, Julieta Ávila, José Gerardo Morales, Eduardo Pérez Segura, Frank Llanac López, Alejandro García, Jimé Solcá, Cristen Antonio, Juan Carlos Campo Argumedo, José Juan Carrillo Pérez, Michelle Brock, Luz de Ángel, The Rocky Killer, Kyo Aruno Hiburache, Jorge Daniel Ferreira, Blue Blue, William Psycho Clown, Lisette Martínez, Carlos Ayuso, Gustavo Hernández García, Kevin Abel Guillén Cervantes, Da Jim Moore, Abraham Uriostegui, Ava Nali Aslan, Carlos Andrés Rivera Jackson, Bet Paul Velázquez, Eric Castillo, Jesús Tamara Mercado, Marco y sus seguidores Pro Gómez y Diego Josep Guzmán Loyola. Gracias y hasta la próxima. Gracias.